La bendición del Todopoderoso Cuando salí a trabajar la gente decía Tu mujer te pone los cuernos, yo no le creía Cuando salí a trabajar la gente decía Tu mujer te pone los cuernos, yo no le creía Se llevó mis cosas, se llevó mi carro, misión me ha dejado Calato me ha dejado Se llevó mis cosas, se llevó mi carro, misión me ha dejado Calato me ha dejado Mala, mil veces mala Te llevaste todo, misión me ha dejado Ahora no tengo donde dormir Con que abrigarme Calato me ha dejado Cuando salí a trabajar la gente decía Tu mujer te pone los cuernos, yo no le creía Cuando salí a trabajar la gente decía Tu mujer te pone los cuernos, yo no le creía Se llevó mi plata, se llevó mi carro, misión me ha dejado Calato me ha dejado Calato me ha dejado Se llevó mis cosas, se llevó mi carro, misión me ha dejado Calato me ha dejado Pensarás que estoy llorando O dirás que estoy sufriendo Buena vida estoy pasando En brazos de mi amorcito Pensarás que estoy llorando O dirás que estoy sufriendo Buena vida estoy pasando En brazos de mi amorcito Ya lo sabes Ya lo has llevado Mi carro Mi sueldo Mis cosas Pero no pudiste Se arrebataron Mi corazón Y ahora Te pertenece A otra Nos vamos a libre Señor Gainez Arrilla y esposa Para Robert Y John Gimélez Ellos ya están Sin cachita Rodolfo Cori Señora Capacurina En Guadalpayunca Marquillo Cois Pumba 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 Masoriano Confección de Zabaleta Así los encesa Y el Valorenzo Allí está el profesor Aldo Susto Por Caguac Acha de Aguas Acha de Aguas Zampatea 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 Mavalismas Lleva 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 Juan Cesar Y el Ronaldo Mba, mba, mba Sacude, sacude, sacude Ey, ey, ey Así, 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 así